¡Gol! ¡Gol del Sevilla! Dos minutos después de la diana de Rakitic de penalti, el Sevilla que se mete en el encuentro. ¡Qué jugadón de Vitolo! Nadie le entró, se fue hacia la izquierda, poquito a poquito, fue adentrándose, centro para Jairo, le ganó la partida a Ramos. ¡Qué bien el cántabro para Vaca, que marca el segundo para el Sevilla! Lo decíamos, el cuadro de Emery Crea.